La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Local que preside el PRDista Rabindranath Salazar Solorio mantiene en la congeladora la iniciativa de reforma que presentó desde hace algunas semanas el legislador priista Javier Mújica para la eliminación de la tenencia. Entrevistado al respecto, el promotor de la reforma urgió a su homólogo convocar en lo inmediato al análisis de la reforma para que antes del próximo 15 de julio, fecha en la que concluye el periodo legislativo, la modificación puede entrar en vigor en Morelos. Sirva, sirva este medio para pedirle a nuestros compañeros, en especial al presidente, quien es quien convoca, para que se convoque, se analice, se discuta y sea dictaminada esta iniciativa para que, insisto, ya dejemos de pagar este impuesto. El legislador Javier Mújica explicó que aunque el periodo del pago de la tenencia concluyó el pasado 31 de marzo en la entidad, en caso de aprobarse la reforma que él impulsa, la iniciativa propone devolver el dinero a aquellos que cumplieron en tiempo y forma con el pago de la contribución. Lo que nosotros pretendemos es que a aquellos que ya pagaron este impuesto se les regrese ese dinero y ya no se siga pagando desde este año, no esperar el próximo año. Por último, el diputado local hizo notar que la tenencia en particular resulta un enorme esfuerzo para la mayoría de los morelenses aunado a la situación económica por la que atraviesa el país, por lo que la aprobación de esta iniciativa beneficiará la distribución y venta de automóviles en la entidad, lo que se traduce en generación de empleos, beneficiando indirectamente la recaudación local y lo cual también generará impactos positivos en la recepción de ingresos federales. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado. Ciudad de la Comunidad Ministra de la Comunidad